Estamos de vuelta, estamos de vuelta para ver ese último enfrentamiento del día de hoy El equipo de Vanguard también bastante querido Y el equipo de Tri Gaming, el mejor equipo de la región del norte De Norte América, la TAM Norte como ustedes lo conozcan Buen partido, la verdad bastante bonito enfrentamiento que estamos a punto de ver La verdad es que sí, nada que decir realmente Estamos teniendo, diría yo, dos de los mejores equipos actualmente en la región Enfrentándose en un partido que hace unos meses, diría yo, los chicos de Vanguard No esperaban tener habitualmente, ¿no? Ya ahora poder enfrentarse a Tribe como algo habitual a todos los días Un día más en el trabajo, dirían por ahí Habla también del nivel que hemos empezado a tomar como región Tú bien lo decías, ¿no? Hace un tiempo los equipos latinos, pues bueno, nos los dejaban fuera muy rápido Estaban ahí, no clasificaban Y bueno, ahora ya tenemos más equipos latinos ahí jugando Más jugadores latinos, no solamente Zoulan y Zhar que siempre han destacado bastante Claro Vamos a ver ahora cómo le va al equipo de Vanguard Que no sé quiénes vayan a jugar Si va a jugar Freak, si Betu, Luffy, si va a jugar Killer Realmente, sí, sí, puede ser, puede ser Son jugadores que ya están a un nivel también bastante, bastante alto Vamos a ver cómo le plantan cara al equipo de Tribe Que sin duda, Tribe viene más que prendido, nerds Todos los días streameando, todo el día van a buscar ese MSI Vamos a ver cómo vienen en esta queso Sí, hablando del MSI Recuerden que lo vamos a transmitir aquí por el canal Vamos a tener el presencial No vamos a ir al presencial Pero vamos a estar llevando la transmisión oficial en español Me imagino que también va a estar Álvaro Por si quieren verlo con él Si quieren verlo con Spiuk ¿Dónde está Spiuk? Sovadillo Acá tenemos a Rhaegar Trato a hacer un cambio Tenemos a Rhaegar Estoy yo Ahí sí va a haber recompensas Son los días 18 y 19 Si no me equivoco Fin de semana Madrugada Porque los chicos Y las organizaciones Bueno, van a estar en Suecia A nosotros nos va a tocar desvelarnos Pero bueno, los esperamos También avisarles que ya está el día de mañana Ahorita pasamos al draft El podcast Que se tocan todos los temas Que acabas de decir De cómo entraron Del nivel De todo De todo De todo Podcast Mañana en el canal de YouTube Y ahora sí Vámonos al draft Porque esto está a punto de arrancar De comenzar Tenemos a Vanguard Baneando A Squick A Sprout Y a Piper Try Gaming Banea Genio Banea Janet Y una Eevee Vanguard responde fuerte Va con todo Y va con esa build Ojito con Tick Que ya obliga a Vanguard Mínimo A picar Grom O a sorprender Con un tanque ¿No? Frank 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 No lo sé No lo sé Pero me gusta la composición de Tryp Cómo lo va planteando Ese Tick Me gusta mucho en este mapa Es uno de los Brawlers que puede Jugar su línea Soñarla Y apoyarla de al lado O sea Y no se tiene ni que mover Entonces Me gusta bastante Lo que está planteando Tryp Vamos a ver Cadena Que es lo que va a sacar Aquí en Vanguard Como bien dices O sacan Grom O sacan Algún tanquecillo Que pueda Ayudar ¿No? A poder presionar Ahí al Tick También podrían traer algo Para romper Para que el Tick Tampoco esté tan Tan seguro Y ojito Responden con un Brock Y una Max Si que si Pues nada Velocidad El equipo de Vanguard No optan con Con ese tanque No se quieren arriesgar Resolviendo dudas El MSI Si no me equivoco Va a ser once Cuarenta Once y media De la noche Por ahí Hora México Si estás en el sur Bueno Son dos horas más Así que van a ser Una 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 treinta Una cuarenta Por ahí se va a estar Llevando a cabo la transmisión Recuerden que vamos a estar Aquí en el canal Para que pasen Para que se diviertan También que vamos a estar En el En la página de eventos Porque Va a haber ciertos eventos No se si haya video Por ahí en Youtube De las recompensas Les hago un Resumen Creo que El Siben Que tenemos mil puntos O no se cuantos puntos Tengamos Se van a quitar Y el MSI Vas a tener que ganar Para Las otras recompensas Y luego cuando regresemos A las finales mensuales Se te van a volver A regresar los puntos Pero A ver si me aviento Un videito de eso Arranca el partido Tenemos a Siben En la parte de la derecha Tyran En la zona central Zoblan cargando Uy mira al Killer Que va con todo agresivo Pegando y pegando Y reventando Muro y medio Frixi en la parte de la derecha Tyran que tiene ya Las minitas perfectas Ojito Porque están las bombas Pegando Conectando Intercambio de daño Sibi muy agresivo Pero arranca bonita La partida Tato La verdad que bueno Todo el lado izquierdo Totalmente destruido Por Killer Pero Tyran Que ya está Soñando bastante Tiene cabeza Cuidado Frixi Me lo van a terminar Deleteando 99 de vida Van a buscarlo Tira la sombrita Muy agresivo Sibi Mientras tanto Luffy cuidado Va a estar en coma Se muere Frixi Lo buscan muy bien Ahí con la cazada El equipo de Vanguard Que no tiene un inicio Muy muy bueno Ahí Luffy Que gastaba el gadget Ahí Killer Tratado de hacer algo Esto va a ser Primer puntito Para Tribe Que Ese Tick Anda prendido Ners Anda súper prendido Si A ver Siento que Tiene que tranquilizarse Un poquito Lo estaban haciendo bien Totem ahí ya Del buen La parte de abajo Frixi tiene que empezar A tranquilizarse A calmarse Luffy va muy agresivo Están rushando Perfecto Quieren quitarle el Totem Ojo Tyran Está a punto de caer Cabecita del Tick Ulti del Brock En cualquier momento Lo que se está curando Se le pega Perfecto Pero Zoulan No perdona Se queda casi muerto Sibi en la parte de la derecha Le van a hacer ese 2 a 1 2 a 1 El gadget ¿Qué está pasando? No le pegó a nadie No le pega a nadie Y Zoulan Que ya lo tenemos En la zona central 1 contra 1 Frixi contra Zoulan ¿Quién va a ganar el duelo? Ahí Zoulan Que no perdona Con las minas No lo va a dejar salir La desactivación Se viene No se viene Se le pega Perfecto Punto para el equipo De Tribe Punto para el equipo De Tribe Que es muy difícil Ganarle 1 contra 1 A Zoulan Cuando traes la mitad De vida también Vamos a ver Porque Tribe Te digo Viene muy fuerte Viene muy bien Está jugando Como debe de jugar Y ahora Bueno Nos cambian un poquito La perspectiva Pero Killer Nuevamente Inicia rompiendo Va a tratar De sacar Del totem A lo que viene siendo El tic y al bo Pero el bo Está soniendo muy bien Si están haciéndolo Bastante bastante bien El gadget de Frixi Que pegaba Perfecto Se ve muy bonito Cuando empieza a rebotar Por todos lados Lo hace bastante Bastante bien El partido Que arranca Favorable Para el equipo De Vanguard Digamos en posicionamiento Pero de a poco Tribe recupera Y Tyden Que no deja pasar Absolutamente a nadie Con ese tic Ay 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 Tic 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 Que se prendió el gadget Estaba a punto de morir Sleeve en la parte de la izquierda Se están dando con de todo Se vienen las minas En la zona central Luffy tiene que retroceder Desactivación Desactivación completada No Les hace falta una Hay que estar atentos Hay que estar al pendiente Ay lo que está pegando Soulan Lo que está pegando Soulan Con ese bo Pegan y pegan Y pegan y pegan Y Frixi también En la parte de la izquierda Y se viene el veneno Luffy que no se cura Se va Ay Sleeve y el daño Lo que estás haciendo Clone con todo Punto nuevamente Para el equipo De Tribe Gaming Vamos a ver Vamos a ver Porque Es que el tic Es que sigo pensando Que es el tic Nears O sea Soulan está jugando muy bien Sleeve también Pero el tic Mantiene atrás a Luffy No lo deja pasar Killer tampoco puede hacer nada Frixi ahora está tratando De jugar ahí A la línea cambiada Pero ve a Killer Y a Luffy Y es nada más De que el tic Los está molestando Si 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 Y a ver Yo sé que hay mucha gente casual ¿No? En este momento Y vemos como tic Un básico Solo gasta un básico En la zona central Ve que alguien se está acercando Jamás un tic Te va a soltar Tres básicos Al mismo lugar Vemos ahí Tyran Reparte izquierda Se tranquiliza Va a repartir ahora La zona central Empieza el rusho De Luffy Perfecto ¿Qué está pasando? Se trabó de tanta potencia Que trae la partida Tyran 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 Se escapaba Killer Y ahora Tiene que ser punto de Vanguard Tienen que presionar Y tienen que ir por el tic Y aún así Lo está jugando de maravilla Try Gaming No se dan por vencidos ¿Dónde estás Killer? ¿Qué te está pasando las minas? Luffy 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 La cabecita ¡Ay no Luffy! 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 ¿Qué me estás contando? Dos contra uno Saulan caderas No tan perfectas Punto para Vanguard Lo puede cerrar el equipo De Try Gaming Pero hay que calmarse Hay que tranquilizarse Porque sí Tic está siendo factor En la partida Mucho mucho Está molestando demasiado Ahí lograban mantenerse Dos contra uno Contra Saulan Ya no había mucho que hacer Pero ojito con Tyran Tiene cabeza La puede tirar en caso De que sea necesario El mapa está prácticamente abierto Y el tic pareciera Que tiene muros de cobertura En todos lados Nuevamente ahí Velocidad por parte de Luffy Se van ahí muy agresivos Killer que tiene Super Lo va a tirar Lo va a fallar un poco Porque Sleavy lo termina esquivando Pero mira Ya se lo terminan llevando Este es el momento de Vanguard Ahí Está muy tocado Saulan Tienen que buscarlo Ya se lo terminan llevando Esto está tres contra uno Nerds Aquí la tiene que ganar El equipo de Vanguard Si no De verdad Yo no sé qué voy a hacer No, no, no Esto tiene que ser para Vanguard Luffy A ver No sale Pero ya que lleguen sus compañeros A meterle daño A ese pobre tic Nada que hacer Punto para Vanguard Y el partido se pone bueno El partido Se va a poner La verdad Bastante, bastante Sabroso Bastante bonito Uno a uno Nada para nadie Quién lo va a cerrar Quién se lo va a llevar Nos vamos al último enfrentamiento De este primer set Veamos si el equipo de Tribe Gaming Lo cierra Si Vanguard se pone en ventaja Tyrant en la parte de la izquierda Killer que empieza a reventar Perfecto No quieren que cargue clone Que diga que cargue ulti Ahí con ese totem O sea Le traen un odio a ese pobre totem Pero bueno Luffy bastante bajo de vida Se empieza a curar Rebota, rebota, rebota No le pega a nadie El gadget de Sabel El partido bastante cerrado Veamos en qué momento Que alguien de cualquier escuadra Tato Si, vamos a ver De momento Al Tic lo vemos cambiado de línea No, ahora ya no fue a cargar La cabeza directamente Y cuidado con la Lola Que ya tiene sombrita Va a empezar a meter mucho daño Killer que se me queda casi muerto Luffy que lo hace perfecto Va buscando ahí el uno Versus uno Contra Solan El Tic que trata también De ahí ayudar un poquito De su portear Pero no llega a tiempo De momento El equipo de OneGuard Come demasiado daño Se muere Luffy Killer también está demasiado tocado Se va a terminar muriendo Frixi que no puede hacer nada Se va a llevar tal vez Una kill No, no se lleva ninguna Tenemos doble match point Para el equipo de Tribe Que en este momento La jugó muy bien Y no sé qué pasó ahí con OneGuard Sí, muy cómodos en la partida Yo los vi en este inicio Frixi y Luffy Que se terminaban encerrando En el pastito ese Bastante incómodo No estar ahí Sin poder moverte Ojito que se rompe todo Cabecita del Tic Que no llega a impactar Luffy muy pero muy bajo de vida Frixi en la parte de la derecha Regresa ese Gadget Que rebotó como 77 veces Pero no le dio a nadie Lo tiró para su respan Ahí Frixi Así que nada Presiona Luffy Gadget es eliminado Nuevamente El partido que está favorable Es Libby Caderitas El clon ¿Qué me estás contando? Que le rebote Le termina rebotando Esto está para cualquiera Killer No killer ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te fuiste a regalar papito? Querías defender a tu compañero Y Solan contra Frixi Partido para el equipo De TriGaming Se lo llevan Primer set 1 a 0 Tato Ay siento que era punto Para Vanguard este Sí Es Le falló mucho El 1 vs 1 a Frixi Realmente Falló también Y bueno También killer No tenía que ir De inicio Era 2 contra 1 Ahí desde un inicio No tenía que ir Tenía que haber Me curo o algo Que aguante una flechita Del bo Terminas Y se le suele La partida de las manos Es ese puntito Nada más Sí Y bueno Ya al final Frixi creo que se pone nervioso No sé qué pasó Segundo 1 vs 1 Que le toca contra Solan Y le falla todo Creo que le conecta una vez Y de ahí Solan le conectó todo O sea Ahí hay que practicar Tal vez un poquito Esas definiciones Más que nada Noqueo Que se pueden dar Es el único modo Donde se pueden dar Donde Vas a quedar siempre ahí Sin suporte Puedes quedar 1 vs 1 Y Killer Te digo A veces Killer se me desespera Killer va con un hilo de vida Y esto es lo que pasa Hay que calmarlo Hay que mantenerlo sereno Pero mira Primer set para Tribe Le costó Sí Pero es lo que esperamos No esperamos un Tribe Que vaya a reventar todo 2-0 2-0 2-0 A pesar de que esté en puerta el MSI Vanguard No puede bajar el nivel Tiene que defender Ese tercer spot del mundial Que se le puede ir de las manos Porque Chasmag y Batra Le están tocando la puerta Está ahí Entonces Yo creo que ese Top 3 Sin adelantarnos Así cambien No sé O sea Un ejemplo de organización Y de todo Está entre los actuales Batra, Chasmag y Vanguard O sea Una final mensual Que se te escapen Que te toquen en el mismo bracket Y te ganen Y va a estar muy bueno El cierre de medio año Recuerden que Principios de medio año Las recompensas Que nos dieron ahorita De las finales mensuales Hay que tener en cuenta Familia Bonita El separar Finales mensuales Que soco SL Todas las competencias Las recompensas Son en finales mensuales Que tenemos los pins Aquí no hay Drops O no estamos en la página De Evans Hay pases de batalla Ya se los mencioné Van a decir Ya cállate Ya lo dijiste Hay un despistado siempre Yo era de esos despistados Que decían siete veces Las cosas Yo no entendía Entonces Ahí En mitad de año Los puntos Van a valer al doble O sea Van a valer al doble Hasta ahí STMN Puede sufrir Try Gaming Puede sufrir No te digo Que expongan su puesto Pero va a estar Muy Pero muy Cerrada la cosa Nakito Sígueme alborotando Al chat Que ya me tardé Como cuarenta y cinco Veces explicando Y vamos a tener problemas Ahorita aquí Nada más En lo que Empieza el siguiente El siguiente Drap Del quinto Al octavo Puesto en la final mensual Se llevan Setenta puntos Tomen en cuenta Que setenta puntos Se llevaba El equipo Que quedaba En segundo lugar De la final mensual Del tercero Al cuarto Cien puntos Top dos Top dos ciento cuarenta Top uno Doscientos puntos Si la información Del tío Carrascosa Está bien Y espero que esté Bien Es lo que les acabo De decir Así es como Se multiplicarían Los puntos En las siguientes Mensuales Con lo cual Un descuido Que tengas mala suerte Te toque contra No sé Un chat más Vanguard Un chat Macbatra Batra Vanguard Ahí Se puede acabar Para uno O que no clasifiquen Pero bueno Vamos a pasar Al draft Porque mira Que no clasifique Despedido De la organización En la que esté Es obligado Que el top cinco Termine clasificando A ver No me quiero adelantar Pero Si no ganas Amigo Se te puede complicar Demasiado Es el torneo De Moe Creo que sí Ay chompi Saludos papi Como están todos Como están Como están Gracias por estar acá Familia De verdad Que se les agradece Un montonazo Y bueno Empezamos con Chill Space Tenemos Search Coronel Coronel Roof Bo Por parte de Vanguard Completamente Baneados Denegados Del otro lado Squeak Janet Y una Evie El draft Arranca El draft Comienza Tenemos Genio El Tri Gaming Responde con Un Sandy Y con ese Stu Veamos que es lo que pasa Si meten tanques Si meten algún Rico Que es la verdad Bastante bueno No sé si convenga Tanto con el Stu Porque te va a terminar Reventando Pues sí Los muros Te va a terminar Ahí presionando Y el Rico Se puede quedar Completamente Denegado Hay que tener en cuenta Que ya no hay Un Coronel Roof Pero si hay Tara Aunque Tara Con Sandy Fua Complicado El no me gustaría Ser el analista En estos momentos De Vanguard Game Ojo pero mira 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 Responden Ash Crow Este inicio del draft Este inicio del draft Ya lo había visto Precisamente con Batra Y el Stu Sandy Mira Vamos a ver Si aquí lo cierran Con Tara Que si está disponible Y estaríamos viendo Completamente El draft De Batra Pero como dices Ahí Crow Ash Vamos a ver Que tal le va A cadena Con ese draft Familia Si no han visto El competitivo No pregunten Ash No pregunten No pregunten Primero vean Primero vean Antes de juzgar Porque tenemos Top Récord mundial Con Ash Por parte de Batra Uno de los mejores Ash en la región Que es el de Killer Que a ver Que me estoy adelantando Y que muy probable Lo juegue Tato Entonces De verdad Primero Hay que observar Y miren Killer Ash No me equivoqué No nos equivocamos Nos vamos al partido Lo que si tienen Counter directo De Gale Entonces acá la cosa Se puede complicar Así que nada Arranca esto Killer tranquilo Presionando Intenta soltar Escobazo Soulan contra Luffy El partido El partido que arrancó Veamos que es lo que pasa Nadie quiere arriesgarse Tato Nadie Nadie quiere tomar La iniciativa Para arriesgarse Un poquito más Tal vez hay Tyrant No mostrándose un poquito Sabiendo que está Killer al lado Pero no pasa nada Ya domina completamente La zona central Frixi que tiene que estar Un poco atrás Soulan que ya termina Ganándole Allá Luffy Uy que bueno Termina ahí rompiendo Tyrant para poder apoyar A ese Gale Que sin duda No estaba pudiendo Sacar esa línea Pero de momento Nears El partido está Un poquito más Para traer Debido al control Del centro Más que nada Si A ver Las gemas Creo que Frixi No encuentra como No encuentra la manera Le cierran ya perfecto Ahí a ese A ese Ash En la parte de la izquierda Cory que lo está haciendo Bastante Bastante bien Así que nada Ay la mano La mano La mano La mano Perfecta De Frixi El marcador Que está 8 a 1 Hay que buscar otra idea Hay que empezar a presionarse Complica Ay como esquivo eso Y como esquivo eso Y presiona con todo Y se vienen las ratitas Y Solan que sigue En la zona derecha El marcador Que está 9 a 2 Nada para nadie Duerme y duerme y duerme Y cura Perfecto Cambio de líneas Avanza Killer Presiona El partido Que está para cualquiera O sea ya con ese posicionamiento Está para cualquiera Y mira Killer Y mira Killer Que no deja pasar absolutamente a nadie Frixi Tienes que sacarte la mano De tu vida Hermoso Se vienen ahí las ratitas Nuevamente Cory en la zona izquierda El partido se empieza a igualar 9 a 5 Tato Si es cuidado Frixi amenaza con la manita Le está apuntando Le está apuntando Rápidamente Va a esperar a que Tyran Se adelante un poquitito Para jalarlo Mientras tanto Killer Que no deja pasar a Solan Cory en la parte de atrás Termina stuneando allá Luffy No pasa nada Están esperando que se adelante un poquito más Entonces tú Tormenta de arena Esto está ya prácticamente igualado Nears Están ahí en el empate Y cuidado que a Killer Me lo andan lanzando por todos lados No sé que va a pasar aquí Pero la manita La manita tiene que ser En un momento bueno Sí ojo Ojo Porque se viene ya el reinicio ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? 9 10 a 8 El marcador 10 a 10 Que se va a poner en cualquier momento 10 segundos Nada más y nada menos Regresa el empate Sale la gema Claro que sale ¿Dónde va el crow? Pero ¿Qué pasó Tato? Pero empataba No sé qué hizo Luffy Sí Empataban Pero no sé qué hizo Luffy Se fue con todo O sea No sé No sé qué pasó por la cabeza de Luffy Si no estaban mal mis cálculos Sí empataban Sí daba Creo Sí daba Era 9-11 No Era una gema nada más ¿No? No no Era 9-11 9-11 No sé A ver Déjenme actualizar tantito esto Chat familia bonita Dale dale Porque siento que va un poquito atrás Actualiza Bueno Mientras Ahí les comento En el medio Está Bueno Killer cambia de línea ¿No? Lo sigue Corey Ahora van al lado derecho Mientras tanto Frixie en el medio Está empezando a tomar un poquito de jamas No ya se muere Killer Luffy trataba de hacer lo suyo Cuidado Soulan Muy agresivo Tiene manita a Frixie Uy Terminan empujando Muy bien ahí a Frixie Junto con a Killer Y cuidado Killer va a buscar ahí la agresión Va a buscar a Corey rápidamente Lo tienen que sacar Tyran que no está tan cómodo Ya se terminan llevando a Corey De momento Vanguard ahora está dominando el centro Nears Pero No hay que confiarse No hay que confiarse Un pequeño error Puede costarle la partida Sí Ahí lo veíamos Killer lo está haciendo muy bien Y la partida Se empezaba a tornar cerradita Así que nada Soulan en la parte de la izquierda Se vienen las ratitas La mano del genio La mano del genio La mano del genio Claro que sí No se la perdonan Ahora sí se meten Bastante daño Estuca empieza a moverse Como loco Perfecto Y el gadget de Crow Para denegar a ese pobre Corey El partido que está 9 a 2 Una gemita más Para Vanguard Y se pueden llevar un punto Sale Frixie Corey que no deja pasar Absolutamente nadie El Luffy se mete No se mete Estuca tiene que ir por la gema La siguiente va a brotar Para el lado de Vanguard Y es ahí donde se tiene Que aprovechar la cosa Killer dice Con permiso Me la llevo La mano perfecta La tormenta también Killer que levanta Perfecto ahí con la escoba Y el recogedor Todas las gemas Se lleva 12 Se vienen los últimos 10 segundos De partido Y el que viene con el empuje Perfecto Estune a Frixie Soulan que va llegando Luffy que tiene el brinco En cualquier momento 5 segundos Perfecto el gadget Y este va a ser punto Para el equipo de Vanguard 1 a 1 Me gustó como lo jugaron Me gustó como lo jugaron Creo que fue ahora Más agresivo Killer Fue a buscar un poquito más La cazada ahí del Gale Sin duda Importante No sé si has visto Nerd Pero Rey también está Super HD como yo a veces Cuidado Cuidado No me digas eso No me digas eso Cuando ando bien concentrado Que no puedo parar Andaba más borroso Que otra cosa Madre de Dios Arranca el partido Y Killer Que sigue presionando Está haciendo un dolor de cabeza Barriendo toda la parte De la derecha El partido Que está 3 a 0 Se mete Tyrant A la zona central Cory que se mantiene En la izquierda Esto que está 4 a 0 Tato Frixi Ya con la mano Véngase para acá Perfecto la mano De Frixi Para eliminar Tú y Sandy Y Sandy que ya no encuentra Sentidas entre los 3 Hay que tener cuidado Nada más tienen que ser un poco pacientes Killer que está bastante tocado Me lo duermen Eliminan a Solan rápidamente Otra vez Frixi Que tiene la manita Cuidado ¡Aaah! 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 Michelle gracias por regalarle la sub Al pobre de Pain Que con lo que cobra Combatra no le alcanza Para suscribirse Partida para Tribe Gaming Perdón Para Vanguard Perdón Me fui Me fui Por andar Por andar Criticando Al pobre Pain Pero bueno Ni hablar Ahí Y las mujeres ¿Quién manda? ¿Quién manda en la casa? Ahí se ve que Que es Michelle Muy bien Perfecto Es decir Cuidado Para Vanguard Y el que se preguntaba Y el que puso Ash Y signo de interrogación ¿Se le resolvió la duda? ¿O no se le resolvió la duda? Porque Acá La cosa es No hay que decir Algo Sin saber Cómo es que lo terminan Jugando Uno a uno Partido Bastante bonito Que vamos a tener Yo creo que O sea Si hablamos de Ash Pensamos en NA Pero no solamente NA Es la Tam Norte Porque no es como que digamos Ah es que No sé Un Bobby Un Sleavy No Estamos hablando de que El récord mundial Lo tiene RBM Y Killer Domina a Ash Tanto como para llevarlo A rango 35 Con randoms O sea Así de enfermito están Entonces Y no Aquí están locos Con los Ash Entonces Mira Este partido Estaba muy bien Para el equipo De Vanguard Nada más Tenían que Mantenerse calmados Si Killer Juega tranquilo Si no se desespera Le va muy bien A este equipo Vamos a ver ahora En Balombrol Que pasa Porque Bueno Tenemos ahí Mapita De Pinhole Pond Un mapa En el que En el pasado En los meses atrás A Vanguard Le ha ido muy bien Aquí Inclusive Han llegado a sacar Creo que Frank Le han gustado sacar Tanques por acá Vamos a ver Si los lleva Pero mira De momento Uno a uno Y es lo que se espera Aquí se está viendo El nivel que tenemos Cuidado ahí Chasma Cuidado Batra Porque Vanguard No va a querer Soltar ese tercer spot Tan fácil No 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 Obvio Quien va a querer Soltar La otra plaza Para ir al presencial Para ir al mundial O sea Rivales directos Batra Vanguard Y Chasma Que se van a estar Dando con todo Que tienen que Seguir a lo que reste Pues si Del año Para que no bajen El nivel Para que puedan asistir Y bueno Que mejor Ya van canadienses Ya van estadounidenses Que mejor Que vaya Batra O que vaya Vanguard Eso si Es un 100% Que se vean Otras banderitas Y bueno Ni hablar Ya que sea El mejor equipo Que como lo digo Espero que sea Tanto como Batra Como Vanguard Gaming Si se va a quedar Ahí como una espinita Si va O sea El que vaya Pero bueno Al final del día Como lo platicábamos Hace rato Esto es una competencia Y aquí hay que darle Con todo 1-1 El marcador Vamos al draft Porque ya se viene Se viene Como no Final fund Se viene Baloncito Baneos de Janet Baneo de Crow Y también Evie Ash por parte De Try Gaming Que a ver A ver A ver Acá si ya dijeron Acá que no se vuelva A repetir la situación De atrapajemas Lola Y Coronel Rose Primer piqueo De Sandy Un poquito arriesgado ¿Te parece Tato? O van bien? Ok bien Se me acaba de volver A buggear el audio Déjame reiniciar otra vez Porque no sé Qué está pasando Con esta computadora Pero ahorita Ahorita te paso Todo otra vez Espero que saque Un buen draft Vale 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 Pues nada Vamos a esperar Al buen Tato Fox Ya saben que su audio Anda como si estuviera En Holanda Y yo estuviera En Argentina ¿No? Le hablamos Al buen Al buen Tato Y nos responde 45 minutos después Pero bueno Vamos a ver Qué pasa Ahorita hay que estar atentos Hay que volver A poner su cam A ver Déjenme checar algo Nunca he checado Pero yo sé que con ustedes Puedo hacer experimentos A ver No me da miedo Me da miedo Que de repente Apague la transmisión A ver Si yo Ay no sé A ver Si yo me pongo Ahorita aquí Para que agreguemos A Tato Sin que nadie Se dé cuenta A ver Si yo me pongo acá Ya no se ve Tato O se ve la partida No vista previa Me estoy viendo yo Perdón familia Perdón Es que Es que A ver Los que son expertos En el En el OBS O no me vi yo No salí yo En ningún lado Creo que no A ver O si me vi Llegué Si salí O sea si salió A mi cara ahí Haciéndole al Al chistoso O no Un mortis Un mortis No salió Ojo Perfecto Entonces A ver Creo que puedo hacer esto Creo que puedo hacer esto Y se va a ver la partida Creo Si no se ve la partida Me dicen Ya me pasaste tu link Tato No ahí voy En eso ando En eso ando A ver Si aquí Yo ya A ver No salí Uff Uff Ya para A ver No soy buenísimo Papá Ahí ya se tiene que ver la partida Están de acuerdo conmigo Cien por ciento Y ojo con Killer Le encanta Le encanta jugar mortis Y lo acaba de sacar Ya tenía rato que no lo veía Vale pues nada El partido que arranca Con todo Perfecto Que se empiezan a pegar Tyrant retrocede Luffy El gadget Que está pasando Sleeve en la parte de atrás El marcador Bueno Cual marcador Si esto está arrancando Que me estás contando Ners Sleeve en la parte de la derecha Lo está haciendo de maravilla El balón que empieza Frixi A ver Las manos de Frixi Velocidad Killer con Mortis Se viene No se viene La presión Tato ¿Qué está pasando? Se mete Killer Le tiran gadgets Le tienen odio Retrocede Y hace gastar Hace gastar utilidades Al equipo de Try Gaming Así es Así es Están obligándolos A gastar Todo lo que pueden Mientras tanto Killer aguantando No lo ralentizan Pero de momento Ya aguantando Se mete con todo cuidado Ahí va a terminar Eliminando Sleeve Y nada más Zowland con vida Aquí tiene que ser Coloca la torretita Y de ralentización El 3K que tiene Ahí Zowland Para poder Estás con el OBS Ninja Silenciado ¿O qué está pasando? En tu micro Se escucha Ahí está Venga Venga Con todo Yo me voy a ir De productor Por favor Despidan a Naco Despidan a Clint Que ya estoy yo Mentira 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 Se viene Killer Ahí con todo Con su Mortis Perfecto Frixi con la mano Luffy en la parte De la derecha Que se empieza a dar Con todo Frixi 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 Se mete Killer El gadget de la Bea Que está haciendo un dolor de cabeza Tyran a punto de caer Se mete Luffy Se le pega Perfecto Killer 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 Ojo Tiene ulti Killer Killer Que despeja No que está pasando Despeja Perfecto Killer Que elimina a todos Tato No sé que está pasando No sé que está pasando Pero Killer Lo está haciendo fenomenal Con este Mortis Se mantiene con vida Intenta Arremeter contra todos Tormenta de arena No saben por donde están Pero los van a estar buscando Ya ven donde está la M De momento Frixi Uy mira Killer Se mete con todo Pero la mano La mano La mano En máximo rango Eliminan a uno Uno para uno De momento El equipo de Tribe Que no sabe que le está pegando Si no Pero a ver Al final del día Van cero a cero La fiesta Que se está dando vanguard De una cosa Y la otra Es meter golecitos Ahora empiezan a perder terreno Empiezan a perder posicionamiento A la Bea No le quedan gadgets O si no alconso A ver si Si le queda uno Y a Ems no le queda Absolutamente nada Frixi Perfecto Con los fantasmitas Luffy en la zona central Que está haciendo bastante daño Tres segundos Y Killer Ahora sí Se puede venir el festejo Bueno más bien La fiesta con Mortis No Frixi que es eliminado Se mete a Killer Y no Esto va a ser para el equipo De Tribe Gaming Se lo llevan Como de que no Punto para Tribe Gaming Y según yo Tiene que salir ya tu cara aquí Ah caray Como que se te Uff Soy buenísimo Nadie se dio cuenta Del movimiento que hicimos Aunque te veías con gelo Un poquito hace rato No pasa nada No pasa nada Es parte No es parte A veces hay que Hay que peinarse diferente Pero ojo Vamos a ver Porque Luffy Estuvo ahí Intentando También mantener la presión Con la Max Dando la velocidad Ayudando a que Frixi jalara Mejor ahí rápido Pero Killer Lo hizo muy bien Ahorita se nos muere Frixi Ojito Luffy Digo Killer Que se mete con todo Luffy Que va con el balón Es el momento Se puede venir con el dash Uy Termina cayendo Pero mira Casi la hace Casi la hace Si se arriesgó Creo que cada uno Termina gastando Un gadget Pero Ems está siendo Fundamental En la partida Véngase para acá La atraviesa Esto es gol Esto tiene que ser gol A menos de que se venga Una defensa espectacular De Solan Cambian el balón Por favor Que alguien vaya por la pelota El pase Pero Ay no No Que le pasó Al pase Papito Va al pie Que me estás contando No te la creo El partido Que era Bueno más bien Ese golecito Que era cantado Para Vanguard Y al final de cuentas No lo consigue Tribe No creo que te perdone Una cita No yo no creo No creo que te la perdone No sé que les pasó Ahí el pase por abajo Frixi se lo dan Muy mal a Luffy No se puede meter Creo que ya no tiene Torretitas Solan ahí La vi que no No sé que pasa Killer Termina cayendo El equipo de Tribe Que en este momento Está sufriendo Un poquito Porque no puede Meterse como tal Porque no los dejan Pero Vanguard También Ese pick de Killer Fue muy arriesgado Vamos a ver Si veamos Que pasa Porque Killer Se metía con todo Por ese gadget Obviamente Le molesta Demasiado El partidito Que está para cualquiera Está abierto Se mete con todo Empieza Y se metía No lo conseguía Nuevamente Es la tormenta Del Sandy Ojito Con Frixi Que regresa Tiene la mano Sleeve y Solan En la tormenta Frixi Estás intratable Hermoso Lo que estás jugando Quien sabía Que estaba alguien Ahí Simplemente Frixi Frixi 20 segundos En la partida Vanguard Se merece un punto No me importa Lo que pase Pero se lo merece Lo están jugando De maravilla Esto que se va Con todo Se mete Perfecto Killer Que no lo encuentra 14 segundos 13 segundos 10 segundos El equipo De Tribe No te lo va a perdonar Tato Se puede venir El gol Cae el gol 6 segundos Regresan Frixi Que se pega La mano Perfecta Nuevamente Pero es eliminado 1 Ay 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 Killer 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 Lo hace muy bien Pero nada De llevarse la triple Tato Tiempo extra Ojito Oye Aparte Le estaba esquivando Todo a la B Ahí esquivando El 3K Se queda muy tocado Soulan Viene rápidamente Luffy Del lado derecho Adelanto Un poquito el balón Tyrant Que ya no tiene gadget Nadie de Tribe Tiene gadget Vamos a ver Velocidad Por parte de la Max Únicamente Killer Que tiene gadget Lo prende No lo prende Ojito Se los pueden llevar Ahí se caen En coma Prácticamente Los dos Ojito Esto puede ser Para Vanguard Near Puede ser Tiene que ser Que me estás contando Quien mete el gol Absolutamente Nadie Tato Por favor Que me estoy volviendo Loco Velocidad Ahora Frixi con la mano Véngase para acá Vea Véngase 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 No Killer Que se mete Killer Que está presionando Está nada de la ulti Perfecto Elimina la Ems Tiene que ir por la pelota No se lo van a permitir Manda el centro Diagonal Retrasada No Tato No 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 Lo que juega Try Gaming Lo que te defiende Tenemos empate Nos vamos A otro Jueguito Rematch Directamente Es que Near Este partido Era de Vanguard Lo jugó muy bien Pese a algunos Pequeños errores Pero lo jugó muy bien La supo recuperar Vamos a ver Ahora que sucede Ahí estamos Ya dentro De la partidita Viene Frixi Rápidamente Y cuidado Regresan Rápidamente A Killer Que si se lleva La kill Pero de momento Dos a dos En el terreno De juego Intentando Pues ganar Un poquito De ventaja Si Esta bastante Bastante bueno El enfrentamiento Por ahí Estoy viendo Lo del audio Que yo también Lo escuchaba Un poquito Desfasado Espero que ya Este Pues ahí Un poquito Mejor Pero bueno Esto que esta 0 a 0 El equipo de Try Gaming Con otra cara Esta presionando Se mete con todo Killer Lo duermen Empiezan a gastar Habilidades Más bien Utilidades El equipo de Try Gaming Tormenta Ulti De Sandy Esto puede ser Gol Tato Ay Tato Ay 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 Que buena defensa Ahora por parte De Vanguard El pase Lo interceptan No lo interceptan Gol de Slevy Gol de Tribe 1 a 0 Ahí muy complicado Ahí muy complicado De defender Ese Mortis No había mucho Que pudiera hacer Rápidamente Vienen ahí Los fantasmitas Cuidado la mano De Frixie Rápidamente Terminan regresando A Killer Y ojo con Frixie Ojo con Frixie Que queda solo No se va a arriesgar A tirar la manita Lo van a terminar Eliminando Ojo Resiste bastante Ya viene saliendo Killer Viene saliendo Luffy Ya también Regresa Soulan Vamos a ver Porque el equipo De Tribe Tiene la ventaja El equipo De Vanguard Que tiene que empezar A meter presión ¿Qué tiene que hacer? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cuál presión? 2 a 0 Punto Para Tribe Se lo llevan El marcador global 2 a 1 Importante Lo que hace Sandy Inteligente Lo de Tribe Gaming Se llevaron Una partida Al rematch Y la otra La resuelven En un minutito Y algo, ¿no? Entonces, bueno El marcador Que está 2 a 1 Qué buen partido Tenemos Y Frixie No sé si esté jugando a otras Revoluciones O está haciéndolo muy bien Hay que empezarse a adaptar A lo que mencionamos Sinergia y a lo que vamos agresivos Igual no sé si estaban muy acelerados No sé cómo los notaste tú No sé, siento que Se arriesgaron bastante con ese pick del Mortis Si bien Killer lo jugó muy bien No creo que haya sido la mejor Opción para ahorita Tal vez si hubieran tenido La ventaja ya un 2 a 0 Si sacarlo, pero No sé, sentí que sí obligaba A gastar recursos a los chicos de Tribe Pero tampoco fue Un Brawler tan determinante Como para decir, mira El Mortis me está desequilibrando todo Nada más Luffy y Frixie Se dedican a marcar el gol, vamos a ver qué pasa Porque sí, Frixie se rifó muchísimo con las manos Frixie defendió A Luffy en esta no lo noté tan presente En la partida, si bien si tuvo ahí algunos momentillos No lo noté tan, pero tan destacado Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora qué viene Porque tenemos Canal Grande El regreso de Canal Grande Tiene rato que no lo vemos Y a ver qué terminan piqueando aquí Sí, pues nada Simplemente ya para cerrar ese análisis Hay que jugar todos a las mismas revoluciones Frixie lo está haciendo muy bien Está haciendo factor con la mano Está jugando muy bien A ver Ese pase ¿Quién fue? De Mortis hacia la Max No, de Frixie O del pase El pase que haya sido Que fue la diagonal Que Luffy no lo tuvo Eso no me lo puedes fallar Eso ya Ni necesitan que te digan en vos Dónde va a ir el pase Ya sabes dónde tiene que ir el pase El pase El pase Y Luffy Como que se queda muy arriba Y el balón se les va Es como de ¿Cómo dejaste perder esa oportunidad? A pesar del daño de la Bea No sé si le alcanzaba a Soulan A defender esa presión Que estaba haciendo el equipo de Vanguard Casa Estelar Canal Grande A continuación Y ya pasamos A lo que vendría siendo El drafteo Caray, caray No, mentira Ahí tenemos ahora Como que se ve más HD ¿Qué le movieron? ¿Qué pasó? Pero muevanle eso Más seguido Más constantemente ¡Uah! ¡Payepayep! ¡Ay no! ¡No! ¡No Tato! Les van a dar Una cucharada De su propio chocolate Ash Por parte de Tribe Gaming Baneado Todos los counters de Ash Ahí Vanguard Ahí Vanguard ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar aquí Tato? No sé No sé No sé No sé ¿Qué va a pasar? Aquí Roll Roll la La manejó bien Roll Aquí el draft De Vance Dijo Mira vamos a apostar A que gire en torno a esto ¡Pum! Baneame todo esto Piqueame el Ash Y del otro lado Van Jean Bo Rápidamente Me gusta el Bo Es un Brawler Que te puedes controlar Las líneas Tiene el Totten Para que cargue la mano Tiene minas Puede romper Vamos a ver Con qué cierra El equipo de Tribe Porque Vanguard Tiene Last Pick Y en teoría Debería poder sacarle Counter al menos a algo No lo sé No lo sé No lo sé Yo creo que Que no quieren Lleva Está Byron Está A ver Si le metes un poco Y un Byron Y una O sea Yo te la juego Yo te la compro O Byron Simplemente Sí, claro Ay, no Try Gaming Qué cochinos A ver Shelley, Frank, Gale Y Pique a Nash Madre santa Madre de Dios Vanguard La tiene Complicada ¿Qué llevas aquí? ¿Bull? No Primo Primo El primo Cadena ¿Puede? 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 Primo 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 Es el primo Papá Se le brinca ¡No! No Le brincas a Byron Le brincas a Sprout Rosa Rosa yo lo veo difícil O sea Hasta Mortis Me hubiera gustado más Pero bueno Ni hablar Vamos a ver Qué pasa Porque tenemos A un boss Cerrando por parte Del equipo de Vanguard El partido Está por arrancar Por iniciar Tato Vámonos al partido Logito Vamos a ver Qué tal lo maneja Luffy Va a buscar La estera central Rápidamente Todos van del lado Derecho Killer Que ojo Killer con el genio Eso no lo había visto Vamos a ver Qué tal le va Porque de momento Luffy está un poquito Complicado Ahí sufriendo Lo van a terminar Eliminando Ahí en cualquier momento Se lo lleva Rápidamente Sleavy De nada sirvió Llegar rápido Por esa estrella Sí A ver Ay no lo sé No lo sé Aquí la cosa Ya está complicadísima Van a empezar A cerrar Sprout va a ser Un dolor de cabeza El Luffy Por más Que quiera entrar Lo van a estar esperando Byron Con Pósima Con Cura Y bueno A ver qué pasa La partida Creo que se va a tornar De esta manera Lo que resta Del minuto 15 De enfrentamiento Alguna mano Algo así Algo así por el estilo Creo que puede venir Bastante bien Y nada 2 a 1 Y así vamos a tener Toda la partida Tato Sí Luffy tiene que buscar El liberar un poquito De presión Tal vez con ese gancho O tal vez Killer No sé qué vaya a pasar Ahí porque el Bono Tiene minas Entonces No pueden sacar Por ahí la presión Mientras tanto Tratan de avanzar Último totem Que ya se lo quitan Creo que no fue Lo más inteligente Colocarlo por ahí Vamos a ver Ahora Luffy Metiendo un poquito De presión Ya tiene a Lash Ahí enfrente Uy qué buen gancho Qué buen gancho Terminan agarrando A Tyran Pero no Ojo Ojo Terminan matando El Lili Mira Uy la manita Mira Con todo Con todo Vanguard le da la vuelta Faltando 30 25 segundos Mina Que no que absolutamente Nadie Tyran que se suelte El gat Y el Luffy con el gancho Soulan que desactiva La mina Mystery Gracias por la Super remoso Frixi que pega Se vienen las ratitas Engancha Esto un doble No Póxima Cura perfecto 6 a 5 Córrele Luffy Córrele 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 Alcance Lo que es ratero Como es Spiderman Se engancha En todo lado La mano Quinto pasando 6 segundos Todos contra aquí 9 a 8 9 a 8 9 a 8 Punto para el equipo De Trice Que partido Que bonito Partido Que bonito Partido Nos están regalando Que bonito Es el competitivo Como de que no Como de que no Se veía No se veía Mejor me callo Nos vamos al siguiente Enfrentamiento Tato Vamos a ver Misma estrategia Luffy entra Rápidamente Toma la estrella Totem Ahí para tratar De cargar Y cuidado Luffy Está demasiado Tocado Zoblan Que se mete Con todo Killer no puede Cargar la manita Muy tocado Todo el equipo De Banguar Menos Frixie Cuidado Matan a Killer Rápidamente Frixie Que tiene que Retroceder Un poquito Ya viene saliendo Nuevamente Le terminan Cerrando el paso Pero lo rompe Muy bien Uy ya tiene manita Se llevan a Lash Cuidado Ese no era Ese no era Frixie Tranquilo papi Que te jalaste Al tanquesote Que está pasando Que está pasando Todos cargando algo Tyran Que termina quitando No Lo termina quitando Ese Byron El totem 4 a 1 A ver Hay que mantener esto Y de repente Que Luffy Que haga lo que hizo La otra partida Y tenemos Emociones A tope Con todo Empieza la desactivación De minas Perfecta Byron en la zona central Killer con esa manita Luffy con la ulti A quien engancha A quien no engancha Que está pasando 59 segundos De partido Esto está para cualquiera 4 a 1 Solan Solan Que también está haciendo La del quietito La camperiña No salgo del arbusto No me pasa absolutamente nada Puesto que vamos ganando Esta gente si sabe contarnos Como la de PL Que está pasando en el partido 4 a 1 El marcador 45 40 segundos Ya Tato Y esto que no se mueve Cuidado eh Cuidado No están queriendo arriesgarlo Van a tratar de jugar En los últimos 15 segundos Yo creo Viene rápidamente Luffy buscando un poquito De presión Sabe que está el Ash Sabe que tiene que buscar El cambio en la línea Con ese gancho Vamos a ver Vamos a ver En que momento Pues terminan desequilibrando Que el día se cambia Y ojo No Luffy No Luffy No Luffy No Luffy 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 15 segundos Frixi Muy pero muy bajo De vida Engancha No engancha La mano del genio Hay que recuperarse la salud Hay que recuperarse la vida 7 segundos Ya Luffy Ahora Luffy Ahora Luffy Ahora 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 Tray Gaming Lo cierra Partidazo 3 a 1 NT Vanguard TNT Que partidazo Nos acaban de regalar Tato Partidazo Partidazo Ese cierre Que tuvimos aquí No pudo haber sido mejor No pudo haber sido mejor Vamos a ver Que tal Cuál va a ser la jugada Porque Pasó mucho En este partido Pasó mucho Que bonito Para ambos equipos Espectacular Si Si Que bonito Enfrentamiento El 3 a 1 Lo decimos No refleja El marcador Ni lo que Se jugó Vanguard Lo hizo bastante bien Tamearon perfecto El cronómetro Luffy Falló el stun Falló ese stun Que era así como Ay No Así como Ay bro No Stuneabas a alguien Cargabas O que hubieras Stuneado a todos En la esquina Que gran enfrentamiento Nos acaban de regalar Vanguard NT Y Pride Gaming Que se mantiene Con esa Siendo tan sólido En los partidos 3 a 1 Victoria para Tribe Victoria para Tribe Bueno esto relega Un poquito a Vanguard A esa media tabla Pero bueno Realmente Fue un partidazo Fue un partidazo También hay que decirlo Tribe Gaming Viene muy fuerte Ellos van por el MSI No van a dejar Que un partido De que eso Demuestre que No van tan fuerte Sabes Ahí van a hacer Lo suyo Toman muy bien Este partido Si mañana juegan No sé La liga de MOVE Ahí que estaba en el chat También la van a buscar Ganar Entonces Están trayendo Un nivel muy alto Vanguard Le pone Ahí el pecho No deja Que No se deje intimidar Hace las cosas Y mira Vamos a ver Vamos a ver Cómo va esto Porque mira La tabla ahorita Se va a mover un poquito Pero No me adelantaría Tal vez semana 3 Ya ahí diría Bueno Así se va Ahí quedando la tabla Ahorita Todavía puede cambiar Bastante Así es familia Antes de Que se vaya Porque mucha gente Como que viene Obviamente Ahí se le agradece Muchísimo A Brawl Stars Es que nos Que nos recomiendan Twitter y demás Recuerden que Todos los días Lunes Martes Miércoles Y jueves Tenemos que En el canal Lunes y jueves Estos partidos A las 5 de la tarde Martes y miércoles A las 2 de la tarde Pero la región del sur También están bastante buenos Lunes y jueves Está Tato Martes y miércoles Está Naco Ok Así que Ahí está el aviso Vamos a ver La jugada segura Traída por Santa Lucía Seguros Que me estás contando No me lo eches En la cara otra vez Por favor Luffy Que enganchaba La mano 6 segundos Soulan Escobazo 9 a 8 Se quedaba quieto Como que se le salió El dedo del iPad Y mira Soulan Que se quedaba ahí Con la vida Completa Así que bueno Pues ahí está Esa jugada segura Un partido bastante Bastante bonito Nada que hablar Nada que decir Vamos a pasar a ver la tabla En cualquier momento Que bonitos partidos Que bonitos partidos tuvimos El día de hoy Y bueno Ove y Ove y Ove y Ove que están De momento en descenso Y relegación Bueno pues ahí está la tabla Lo que nos estaban pidiendo Recuerden que la siguiente semana Tendremos día 3 y día 4 Son dos jornadas por semana De todas las regiones También recuerden que están Las de Europa División 1 División 2 Donde está Álvaro Don Toso Vadillo Spuke De todo Hay absolutamente de todo En otros idiomas Que está Teddy Inglés De todo Creo que la Queso Cup Puedo decir que es la competencia Si no la segunda Tercera Primera Con más Cubriendo todos De todos lados Cubre de todo Cubre de todo Y pues tenemos Queso Cup Toda la semana Yo los estoy viendo hasta el Pues el lunes nos vemos Lunes El lunes El lunes El lunes Nos vemos Cinco de la tarde Familia Bonita Y bueno Tato Nos estamos despidiendo Buenos partidos Y Batra Intratable 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 Porque Mira Ya está ahí Puesto número 1 Está ahí atrás También de Tribe Cuidado Estén atentos Cuando sea la fecha De Tribe Contra Batra Porque se va a venir También fuerte Vamos a tener Un Un Este Esta Queso Sigo pensando Que va a ser Una de las Quesos más Peleadas O sea Aquí no vamos a saber Quién va a quedar Estar ahí en ese top Hasta la última semana Posiblemente Tal vez Ya estamos viendo Un poquito A Outlast Un poquito más afuera Obey tampoco está dando Su mejor Su mejor desempeño Pero de ahí en fuera Todos los seis que restan Están dando Tremendo nivel Sí Están haciendo Están haciendo La verdad De maravilla No hay mucho Aquí que Que agregarle Y pues nada Buenos enfrentamientos Buenos partidos Dimos los avisos Recuerden que en Upgrade Así como está Ahí Ahí Descarguen Esa 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 app En Play Store Lo que sea Lo que tengan Es gratis Pueden participar Por pases de batalla Pueden participar Por una playerita De De Team Queso Entonces De todo Buen Buen cierre De Queso Cup Este jueves Ya no hay más Descansamos viernes Sábado Clasificatorios Hay que estar atentos Porque también Ahí vamos a atender Brawl Stars De 4 de la tarde 5 A 12 de la noche Sí, sí Vamos a estar ahí A tope A tope A tope Vamos a ver De momento Pues no hay mucho Que agregar Gracias chat No, eso es lo más importante Sí, muchas gracias Por el apoyo Ahí Kaku Dice que ando Mufando Yo no mufo Kaku Yo no mufo Ya vimos Hoy ganamos Con y sin playera El lunes con playera Hoy sin playera Yo de momento No ando mufando No pasa nada Kaku Tú tranquilo Pero mira Vamos a tener Una competencia Muy bonita Se viene MSI Como bien decía NERS Viene con Muchísimo Muchísimas competencias Pero bueno Creo que ya Ya están cerrando Ya estamos A nada de De terminar esto Estoy en lo mismo Nos estamos viendo Nos estamos viendo El lunes Pásenla bien Pásenla bomba Y cuando nos manden Así la otra escena Nosotros ya los dejamos NERS Mañana hay podcast Con Juan Carlos Buen podcast Muy buen podcast La verdad Estuvo bonito Risas Historias Digamos Juan Carlos Nueva generación De jugadores Y de un Player Showdown Completo Lo tenemos Como jugador profesional De Batra Top 1 ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Bueno Y Tato con gel Y yo con gorra Que no cierran Nos vemos Familia Pásenla bomba Cuídense mucho Besos a todos Bye bye ¡Gracias!